Los usuarios de la ciudad deportiva de Sabinillas pudieron departir con el delegado de deportes y su equipo con el fin de realizar diferentes propuestas para mejorar este complejo. Una serie de aportaciones que el concejal Agustín Vargas agradeció. El concejal de deportes Agustín Vargas y su equipo de trabajo se personaron en la ciudad deportiva de Sabinillas para departir con los usuarios de dichas instalaciones. Este encuentro tuvo un objetivo claro, oír las inquietudes de los verdaderos protagonistas del complejo deportivo, las personas que lo utilizan cada día y conocer de primera mano sus necesidades. El edil en coordinación con el concejal de infraestructura y obras Antonio Vargas tomó buena nota de los planteamientos de mejoras en las instalaciones para llevarlas a cabo de inmediato. Mejorar la iluminación, sustituir la moqueta de césped artificial por pintura antideslizante para mejorar la estética y tránsito por la zona, acondicionamiento de las pistas de tenis y padel, etcétera. Vargas respondió positivamente a estas aportaciones constructivas y agradeció a los presentes su voluntad de mejorar las zonas deportivas.